3, 2, 1, hostia mierda que ya he empezado, vale pues nada otra vez Estuve pensando en borrarlo, el mensaje que te había puesto Pensé que sería un asalto, que vieses todo lo que siento Pensé que sería un infarto, mostrarte que no soy cemento Mostrarte que tú eres flamenco, que animas todos mis momentos Estuve pensando en tu novio, quería respetar tu tiempo Mi coraza pulida con odio, forjada con viejos recuerdos Eres aguas en desiertos, eres puros monumentos Eres fenicios y griegos, eres bullicio en el metro Y lo siento por estar distante, por hablar de cosas inquietantes Por no haberte contestado antes, por tratarte como un contrincante Estuve hablando conmigo de pequeño cuando me asomé a la ventana Me vi a mí mismo tumbado en un patio andaluz comiéndome una manzana Tengo dos personas dentro de mí, una es real, la otra es una actriz Tengo un sueño raro desde que nací, me cierra la fuerza en un maletín Y no dejo de llorar Y no dejo de llorar Y no dejo de llorar ¿Sabes de verdad lo que tu mente busca? Es muy importante tenerlo claro Mañana te mueres y estás quemado Bajo tierra con lombrices, lleno de cicatrices Que no curaste, nunca es tarde Lo siento por no haberte contestado antes Lo siento por tratarte como un contrincante Lo siento si a veces parece que tiro cuchillos Solo quiero besarte mientras escuchamos la luna y aullidos Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo Me la paso todo el día contra mí mismo compitiendo Hace tiempo que no acepto mi cuerpo Pero contigo ya no existen lamentos Lo siento por no haberte contestado antes Lo siento Lo siento por tratarte como un contrincante Lo siento si a veces parece que tiro cuchillos Solo quiero besarte mientras escuchamos la luna y aullidos Tengo dos personas dentro de... Una es real y otra como a tu Tengo un sueño raro desde que nací Me tiraba la puerta en un maritín Y no dejo de llorar Y no dejo de llorar Muah